Duro revés en las urnas para los conservadores británicos. El partido del primer ministro Boris Johnson perdió el viernes importantes consejos de distrito en Londres, tras varios escándalos que han golpeado a su gobierno. El Partido Laborista, primera fuerza de la oposición, logró por primera vez el control del simbólico distrito de Westminster, sede del poder político británico, además de otros bastiones conservadores londinenses como Wandsworth. Para ellos ha sido una larga lista de derrotas y pérdidas, no solo en las elecciones, sino en el ojo público. Y espero que esto sea la cereza en la torta, pero veremos. Johnson ha visto caer su popularidad desde que estalló el escándalo del Partygate. Las fiestas ilegales organizadas en la sede del gobierno de Downing Street durante los confinamientos de 2020 y 2021. Sin embargo, analistas apuntan que el primer ministro, multado por la policía por esas reuniones, ha resistido hasta ahora los llamados a dimitir, tras convertirse en el primer jefe de gobierno en ejercicio sancionado por infringir la ley. Creo que el gobierno no se ha comportado muy bien y especialmente varios miembros del gabinete no se han comportado muy bien. Creo que es una sanción por eso. Además, creo que la gente es menos ingenua de lo que pueden esperar de un gobierno conservador. En Irlanda del Norte, una de las cuatro naciones que conforman el Reino Unido, se votó para renovar al Parlamento Regional Autónomo. Los sondeos otorgaban el primer lugar al partido republicano Sinn Féin, ex brazo político del ejército republicano irlandés que aboga por la reunificación de Irlanda. Sin embargo, los acuerdos de paz que en 1998 pusieron fin a la guerra en Irlanda entre republicanos católicos y unionistas protestantes, establecen un reparto del poder entre ambos campos. Si los partidos rivales no se ponen de acuerdo, la formación de gobierno quedaría bloqueada.